Música Música ¡Arriba las mujeres y arriba las mujeres! ¡Arriba las damas! ¡De pepa! ¡Échale un aplauso a la Virgencita del Perpetuo Socorro! ¡Venga el aplauso, señoras y señores! ¡Muy buena noche, gracias a todos los presentes! ¡Aplausos bien bonitos! Le vamos a presentar un tema que es todo un éxito de la banda NK Ustedes lo han visto y lo han escuchado en las redes sociales Señoras y señores, para ustedes se llama Mi Madre Triste Me voy todo ese sueño Sueño Que tanto alema Y aunque me duele el alma Dejaré a mi madrecita Te tanto Arriba guerreros, señores ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Je, je, je! ¡Vamos a bailar todos y todas! ¡No hay pena! ¡No hay vergüenza! ¡No hay tristeza! ¡Je, je! ¡Arriba las mujeres! ¡A ver dónde están los caballeros, los varones, los hombres! ¡Anímese, anímese! ¡Anímese, anímese! ¡Anímese, anímese! ¡Aí con la compañera de la conquista de los varones! ¡Saludos a todos! ¡Arriba guerreros, primo! ¡Vámonos, dice! ¡Vámonos, dice! ¡Vámonos, dice! ¡Vámonos, dice! ¡Vámonos, dice! ¡Vámonos, dice! ¡Epa, epa, epa, epa! Y arriba San Juan, Puerto Montaña, señores 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!